Hola a todos, bienvenidos a Canal Dan y en esta ocasión te traigo esta noticia sobre una nueva compilación del canal beta de Windows Insider que es la 22635.3420 Pero antes de seguir con el video, un mensaje del patrocinador ¿Quieres obtener una licencia original, legal y barata? Entra a CaseFan donde puedes tener tu licencia para Windows 10, Windows 11 con un 50% de descuento con este cupón EL50 Si quieres comprar para Windows 11 Profesional te va a costar $14.99 y para Windows 10 Profesional $9.66 Ya si quieres comprar para 2 equipos, 5 equipos o para lo que es Windows Server o Windows 10 Enterprise También si quieres comprar tu licencia para Office 2021, Office 2016 u Office 2019 con un 62% de descuento con este código EL62 Y también si quieres tener por ejemplo Windows 11 Profesional más Office 2021 puedes ocupar este otro cupón EL62 con un 62% de descuento Ya sea para Windows 11 o Windows 10 junto con Office 2021 o también podría ser Office 2019 u Office 2016 Entonces aquí ustedes pueden tener su descuento ya sea del 50% o del 62% Si quieren comprar entonces Windows 10 Profesional le damos en Buy Luego de aquí ustedes deben de iniciar sesión o registrarse en caso de que no estuvieran registrados Luego le damos en Añadir al carrito, le damos en Buy Card Y luego aquí nos muestra en la cesta que tenemos Windows 10 Profesional por $19.32 Para aplicar el código de descuento le damos donde dice aplicar código de descuento Y vamos a poner EL50, le damos aplicar descuento y le damos en tramitar pedido Como ven nos pone $9.66 Ya luego de aquí ustedes van a llenar su información y aquí van a seleccionar por si quieren pagar con Paypal O con una tarjeta de crédito o débito diferente Ok y como ven aquí ya nos pone pues lo que es el descuento y le damos en Place Order Nada más esperan entre 10 y 15 minutos para que les llegue algún correo con su licencia Y en caso de que tengan problemas con esa licencia CaseFan tiene soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana Para que les hagan un reembolso Entonces con CaseFan puedes obtener tu licencia original, legal y barata Bueno, seguimos con la noticia Microsoft está lanzando una nueva versión preliminar de Windows 11 Compilación 22635.3420 Para dispositivos inscritos en el canal beta del programa de Windows Insider Según el anuncio oficial, la compilación 22635.3420 Que la cabe 5035953 para Windows 11 Trae de vuelta la acción de arrastrar y soltar a la ruta de navegación en el explorador de archivos Los iconos de widgets ahora aparecerán en el lado derecho de la barra de tareas La función de copia de seguridad de Windows ahora realiza una copia de seguridad de la configuración de sonido La interfaz Share introduce la opción de generar un código QR para enlaces y archivos en la nube Además Microsoft también está implementando algunas funciones que ya están disponibles en otros canales de vista previa Incluida la capacidad de usar copilot sin una cuenta de Microsoft El nuevo widget meteorológico y más información en la pantalla de bloqueo y varias correcciones y mejoras Las novedades de esta actualización son las siguientes Arrastrar y soltar en el explorador de archivos A partir de la compilación 22635.3420 Microsoft está restaurando la funcionalidad heredada Que le permite arrastrar y soltar en la ruta de navegación de la barra de direcciones Para mover archivos y carpetas entre carpetas dentro de la misma ruta Aunque esto es nuevo, en Windows 11 las versiones anteriores del sistema operativo Incluían la capacidad de mover contenido arrastrándolo y soltándolo en la barra de direcciones Barra de tareas con el icono de widget a la derecha De manera similar a la función noticias e intereses en Windows 10 a partir de esta versión Windows 11 ahora mostrará el punto de entrada para el panel de widget en el lado derecho de la barra de tareas Junto a la bandeja del sistema Sin embargo, este cambio solo aparecerá al alinear la barra de tareas a la izquierda El icono de widget permanecerá en el lado izquierdo si la barra de tareas está alineada al centro Compartir con códigos QR Microsoft está actualizando la interfaz de compartir Con una opción para generar códigos QR Para enlaces web y archivos almacenados en su cuenta de OneDrive Además, para evitar el cierre accidental de la experiencia La interfaz compartir ya no se cerrará automáticamente al hacer clic fuera de la ventana Es importante tener en cuenta que la capacidad de crear códigos QR no solo llegará a la interfaz de Share Sino que Microsoft también está trabajando para llevar la misma funcionalidad a otras partes del sistema operativo En versiones anteriores, la compañía ha habilitado la opción de generar un código QR Para compartir su conexión Wi-Fi con otros dispositivos o personas La copia de seguridad de Windows ahora incluye la configuración de sonido Si usas la función copia de seguridad de Windows para hacer una copia de seguridad de los archivos Y la configuración en OneDrive A partir de este vuelo, el proceso también cargará la configuración de sonido Y la restaurará automáticamente Además, la compañía está agregando una opción en la interfaz de copia de seguridad de Windows Para conectarse a través de una cuenta de Microsoft En el pasado, primero debías configurar OneDrive para acceder a la función de copia de seguridad Los cambios anteriores estarán disponibles gradualmente para los dispositivos que usen la opción Obtener las últimas actualizaciones tan pronto como estén disponibles Las siguientes mejoras están disponibles para cualquier dispositivo Independiente de la configuración de Windows Update Pantalla de bloqueo con Widget A partir del lanzamiento de la actualización KB5035953 La pantalla de bloqueo ahora tendrá diferentes Widgets dinámicos Que mostrarán el clima, las finanzas, el tráfico y otra información Para habilitar la función, habrá configuración, personalización, pantalla de bloqueo Y elija la opción clima y más De la configuración estado de la pantalla de bloqueo Microsoft ha revelado que planea implementar esta función antes de la versión 24H2 A través de una actualización en abril del 2024 Para los usuarios de Windows 11 y Windows 10 Copilot sin una cuenta de Microsoft Los usuarios con una cuenta local ahora pueden interactuar hasta 10 veces con Copilot Antes de requerir una cuenta de Microsoft Aunque esas son nuevas características en este canal La compañía ha estado implementando los cambios para Copilot y la pantalla de bloqueo en otros canales Y los cambios en la pantalla de bloqueo incluso están disponibles para los usuarios de Windows 10 Otras correcciones y mejoras Además de los cambios visuales Este vuelo incluye una gran cantidad de correcciones Por ejemplo, los administradores de red ahora pueden desactivar el mensaje después de iniciar sesión Con un ID entra Esta actualización mejora el host de sesión de escritorio remoto Lo que permite que la configuración de la directiva de direccionamiento de portapapeles Funcione en una sola dirección Además, esta versión corrige problemas con la opción Combinar botones de la barra de tareas Y ocultar etiquetas de la barra de tareas Y otros problemas con NPU, directivas, aplicaciones, hora y más Microsoft incluso ha señalado algunos problemas conocidos con el explorador de archivos y los widgets Y pues bueno, en la descripción del video te voy a dejar el blog de Microsoft Donde puedes ver las novedades sobre esta nueva compilación del canal beta Para que entres y lo revises En una tarjetita te voy a dejar mis otros videos Si te interesa estar en el canal beta y como probar estas nuevas versiones Van a dejar mis otros videos para que los cheques de cómo inscribirte al canal Insider ¿Ok? Para que entres Pero recuerda, estas compilaciones no se pueden utilizar como primera opción Porque te pueden dar muchos errores Por eso es recomendable que pruebes en una máquina virtual En otra partición o en otro equipo Y te evites problemas Y pues bueno, con esto termino este video Espero te haya gustado No olvides suscribirte Dale like, comenta, dale clic en la campanita Para que recibas tus notificaciones Nos vemos Hasta la próxima Bye